Bueno, buen día. Por la mente, nosotros como jugadores que vivimos de esto, que nos apasiona esto, es trabajar en el día a día. Yo creo que es fundamental porque hoy en día vemos tantas situaciones con jugadores mentales que terminan en cosas peores. Entonces el tema de la mente es primordial para nosotros, el vivir el día a día, el pensar siempre lo mejor. El trabajar pensando y esperando lo mejor. Entonces yo creo que es importante eso, seguir dándole, seguir aspirando a mejorar, a hacer estos tres partidos, o bueno, el partido que viene con América, hacer lo mejor, dar lo mejor, seguir mostrando cosas positivas como las venimos mostrando y bueno, ir por un triunfo a Cali. Bueno, primero analizar el rival de todo lo bueno que viene haciendo, saber cómo poder controlarlo y cómo poder también hacerle daño. No solamente el controlarlo, sino nosotros también cómo podemos hacerle daño y poder nosotros también hacer nuestro partido. Yo creo que es imponernos a todas esas cosas y ya de ahí trabajar en lo que venimos haciendo, en potenciar lo bueno que se viene haciendo, que es generar opciones de gol, de poder hacer goles y bueno, trabajar también sobre esas falencias que también venimos mostrando. Eso es el fútbol, de todos los días mejorar, cuando se gana, cuando se pierde, siempre tienes aspectos a mejorar y por eso, como comenzamos la entrevista, es del día a día de estar con una mente pensando en lo mejor y en saber que la preparación y el mejorar el día a día te va a llevar a conseguir cosas positivas. América es un equipo que comenzó de menos a más, un entrenador que llegó a imponer, bueno, no a imponer, tiene una idea muy clara de juego, que sabíamos que cuando vos querés tener una idea propositiva, eso lleva tiempo. Yo creo que tiene jugadores de características para esa idea, desde la fecha 6-7 no han perdido y han tenido muchos goles a favor, pocos goles en contra, entonces yo creo que nos encontramos con América que viene subiendo el nivel, que tiene jugadores importantes que marcan diferencia en la parte de arriba, entonces es un rival que como todos hay que tener el respeto, pero siempre nosotros también intentamos hacerlo nosotros.